muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan de acuarios fa y nada os traigo un vídeo muy cortito sobre algunos cambios en el acuario de cíclidos pues lo dicho he decidido hacer un vídeo porque he hecho algunos cambios en el acuario de los cíclidos y nada como podéis ver han sido algunos cambios en lo que es la decoración el orden y sobre todo el cambio de la de que hemos quitado el manado y hemos añadido en la arena de sílice hemos cambiado algunas rocas de algunas piedras de sitio hemos añadido algunas hojas de almendro hemos cambiado el aireador lo hemos cambiado de sitio el aireador el recirculador de corriente como queráis llamarlo para eliminar la suciedad de suelo que aquí ahora con esta arena blanca se nota mucho más nuestro oscar sigue creciendo el albino también los colvitos están bien el pescato está gigante y nada os dejo con unas imágenes más detalladas de lo que es el acuario muchas gracias por estar aquí suscribiros si no estáis darle a like si os ha gustado y compartir si os da la gana adiós y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.